...hoy nos vamos a meter en la piscina... ...la natación adaptada es una modalidad destinada... ...a personas con diferentes discapacidades... ...para que puedan competir en igualdad de condiciones... ...la natación adaptada formó parte del programa paralímpico... ...en su primera edición de 1960 en Roma... ...los deportistas se agrupan en distintas categorías... ...según sus capacidades funcionales... ...los nadadores con discapacidad física... ...se clasifican en las categorías S1 a S10... ...donde los de la clase S1 presentan mayores limitaciones... ...mientras que los de la clase S10 tienen menos restricciones... ...aquellos con discapacidad visual compiten en las clases S11 a S13... ...y los deportistas con discapacidad intelectual... ...se agrupan en la clase S14. Además, el sistema de clasificación tiene sus particularidades... ...dependiendo del estilo de nado... ...la letra S, que proviene de la palabra SWIM... ...se usa para las pruebas de estilo libre, espalda y mariposa... ...las letras SB se utilizan para las pruebas de braza... ...y la SM para las pruebas combinadas. Las reglas en natación adaptada son similares... ...a las de la natación convencional... ...pero con algunas adaptaciones clave... ...por ejemplo, los nadadores con movilidad reducida... ...pueden hacer la salida desde dentro del agua... ...y pueden necesitar la ayuda de un auxiliar que les sujete... ...otro ejemplo de esto ocurre con los nadadores ciegos... ...que utilizan un tupper... ...que es una vara con el extremo acolchado... ...con la que les tocan suavemente cuando se aproximan a la pared... ...ayudándolos a hacer un giro o a terminar la prueba con seguridad. En cuanto al equipo, algunos nadadores utilizan prótesis fuera del agua... ...para facilitar su movilidad... ...pero no dentro de la piscina... ...también pueden usar las sillas de ruedas... ...para desplazarse hasta el borde de la piscina. Las pruebas en natación adaptada son las mismas... ...estilo libre, espalda, brasa, mariposa y estilos combinados. La natación no sólo promueve la excelencia deportiva... ...sino también la inclusión y el bienestar. Gracias a un sistema de clasificación y normativas específicas... ...cada atleta tiene la oportunidad de demostrar su talento... ...en igualdad de condiciones... ...destacando a nivel nacional e internacional. Tienes toda la información y mucho más sobre natación adaptada... ...en los canales de comunicación de la Federación Española... ...de deportes de personas con discapacidad física. ¡Te esperamos!